Me está grabando Hola Bueno Pues da tu mensaje Pues mira, lo único que se me ocurre para decir con respecto a las orquídeas es que la importancia del equilibrio es verdad que también estoy en esa flor ahora mismo pero no es porque esté en esa flor acabo de descubrir que hasta que no tu ser no está en equilibrio no se reestructura tu vida cambiamos, intentamos cambiar intentamos irnos por un lado por el otro, evidentemente tenemos muchas facetas de nuestra vida que arreglar, que solucionar y en definitiva que equilibrar, pero cuando uno realmente está bien, está, tiene estoy trabajando mucho con la columna vertebral de nuestro medio, nuestro equilibrio estoy trabajando mucho con ella y hasta que no me he sentido yo emocionalmente o interiormente hasta que no me he sentido bien equilibrada no se me ha asentado el resto de mi vida parece que no sé, que puedo estar metida en algo raro pero es verdad quizás a lo mejor es un poco genérica pero no es así o sea, cuando hemos trabajado detalles o sea, perdón departamentos separados chiquititos áreas chiquititas de nuestra vida hemos ido reparando una a una solucionando y ahora voy por aquí ahora voy por aquí ahora voy por aquí llega un momento en el que te das cuenta de que tu interior tu ser necesita el equilibrio no esas partes chiquititas que están muy bien porque ojo si no llegas a esas partes chiquititas no llego yo hasta donde estoy hoy pero hasta que no llegas aquí y te das cuenta de que de que entero tu ser está en equilibrio no eres capaz de la importancia tan grande que tiene y el poder tan grande que tenemos nosotros como almas de generar todo lo que tenemos en nuestra vida entonces bueno mensaje por dios busquemos el equilibrio busquemos el equilibrio en todo es la creo que es la base la base de una vida sana y de una vida plena vale ¿algo más? no bueno y un beso muy grande para todos dejamos de grabar aquí un segundo chas chas y ya pues nada muchísimas gracias muchísimas gracias chas